¡Están viendo a Hoopla Kids! ¡Están viendo a Hoopla Kids! ¿Dónde duermes? ¿Dónde la berenjena? Y lloraste cuando te echaron de allí Pero tu papá te regaló una moneda ¡Bien! Mamá te quiere mucho, tú te ríes mucho Todo el mundo, todo el día Tu hermana te dio dulces Los comiste en el tren ¡Bien! Tu abuelo una bicicleta te regaló ¡Bien! Tu abuela una pelota para poder jugar ¡Bien! Señor patata, señor patata Dime a dónde vas Lo quiero saber ¿Dónde duermes? ¿Dónde la berenjena? Y lloraste cuando te echaron de allí Pero tu papá te regaló una moneda Pero tu papá te regaló una moneda ¡Bien! 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 Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo florero Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y si se lo dieron Cucú, 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 se puso a cantar Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesón La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos y gorro de piel La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar Vino el león y la hizo callar El león, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el león salió a cantar, vino el loro y lo hizo callar El loro, el león, el león, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el loro salió a cantar, vino el pulpo y lo hizo callar El pulpo, el loro, el loro, el león, el león, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el pulpo salió a cantar, vino el búho y lo hizo callar El búho, el pulpo, el pulpo, el loro, el loro, el león, el león, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el búho salió a cantar, vino el pez y lo hizo callar El pez, al búho, el búho, el pulpo, el pulpo, el loro, el loro, el león, el león, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el pez salió a cantar Vino el ratón y lo hizo callar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Una cucaracha pinta Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Un capitán de marina Que vino en una fragata Entre varios onecitos Trajo al de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos Escuchen con atención Ya la pobre cucaracha No consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro Con esta revolución Venden la leche por onzas Y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Peinero para gastar Una cucaracha pinta Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Un capitán de marina Que vino en una fragata Entre varios onecitos Trajo al de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos Escuchen con atención Ya la pobre cucaracha Ya la pobre cucaracha No consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro Con esta revolución Venden la leche por onzas Y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marrón, miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quiere ser casado Marrón, miau, 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 miau Por si quiere ser casado Con una gata morena Sobrina de un gato pardo Marrón, miau, 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 miau Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Marrón, miau, 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 miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo Marrón, miau, 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 miau El rabo y el espinazo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrón, miau, 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 miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrón, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, 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 miau Marrón, miau, miau, miau